hola qué tal amigos así como ya ya ven son las 7 de la de la mañana no solamente es pesca también voy a mostrarles voy a hacerle un vídeo especialmente a lo que nos dedicamos nosotros en nuestro trabajo el tema de la hortaliza y así que ahora señores vamos a buscar plantines de lechugas a concepción aquí justo acaba de llegar la camioneta para hacer para ir a buscar las plantas vieron ahí tenemos las bandejas donde vamos a traer las plantines vamos a poner una dos dos bandejas en cada bandeja de estas negras y en esta espero que caigan todas tres hileras vamos a subir para arriba ahí les voy a estar mostrándonos ya se cargaron a la otra camioneta ahora nos vamos no 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 Y aquí vamos llegando Concepción Ahí está el mapa donde teníamos que llegar Ahí vamos siguiendo Vamos a llegar al destino de las plantas Obispo Hipólito Salas Gira a la derecha con dirección a ejército ¿Aquí o allí? ¿Aquí o allí? ¿Viene algo allá? Aquí debe ser Sí, aquí Métase para adentro Pues si todavía no llegamos ¿Has llegado? ¿Ves? Oh, se me hizo pedazo a los moscos Hemos llegado ¿Dónde están las plantas? Hay ventanas, mira, hacen ventanas A ver ¿Y ahora va a encontrar esta parte? Ahí está Chilindor Ahí está Chilindor Ahí está Chilindor Ahí está la empresa Chilindor Power Factory Sí Esa debe ser la otra puerta que tiene Y llegamos Ya, aquí estamos en Concepción Estamos aquí donde Donde entregan los plantines Estamos comprando a un vivero Que está ubicado cerca de Silla Me parece Esteban es el que hace los negocios Así que yo no sé mucho Pero aquí tienen La bodega donde Ellos reparten Salen a repartir Así que aquí está Esteban entró adentro ahora A ver qué sucede Aquí tenemos las cajas Para empezar a echarlas adentro Estamos en una parte No sé dónde No me acuerdo El nombre Pero Hay diferentes Es un calpón Una bodega grande Donde hay diferentes Empresas Por ejemplo, ahí hay una Esa de una Esa de otra Hay diferentes Que venden cosas Ahí adentro hay un taller Pero así es la cosa Y acá Y por allá Al frente hay otro Otra cosa Esa otra Hay diferentes cosas Es como un callejón Aquí para adentro Donde tienen todos Sus negocios Ok, yo creo Ya Vamos a empezar a bajar La vaina La vaina ¿Ven? La vaina La vaina La llevamos todas adentro Y ahí las vamos colocando Y ahí las vamos colocando Ah, porque no se puede Sí, también No, no hay problema Porque nosotros Vamos a poner Dos bandejas Si Yo creo que Mi Una 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 Ahí está, acá, con las lechugas allá. Ahí va. En esta. Unas, dos. Ya, listo con la compra de las lechugas. Vamos preparando para amarrar no más. Vamos a amarrar un poquitillo. Voy a mostrarles un poquito aquí adentro, cómo es el sistema que tienen. Ahí están nuestras plantas, que ahora están vacías. Ahí tienen puro almácigo de distintas variedades de hortalizas. Y eso, amigos, ahora nos vamos para la casa. ¿Qué es la suya que tiene aquí? Baño. Nos vamos. Hola, amigos, ¿cómo están? Ya es otro día. Aquí, entonces, ahora venimos a plantar las lechugas que fuimos a buscar ayer. Por aquí nos van a caer 5.000 en estos dos invernaderos, 5.000 lechugas. Y las otras 5.000 las dejamos allá. Ahora les voy a mostrar cómo las plantamos. Y arriba está dando a Esteban. Así es que eso, amigos. Ahora se ha dicho a plantar las lechugas. Ya, aquí empezamos entonces a plantar. Ahí tiramos una lienza aquí, una negra. Aquí tenemos otra. Para que nos queden derechas las líneas como estas de acá. ¿Vieron? Bueno. Hoy vamos a plantar, no sé, yo creo que una nave. Para poder regarlas también. El mismo día. Y también darle un riego a estas dos naves que están acá. Al otro día sería la otra nave. Yo creo que alcanzaríamos a plantar aquí en esta torna de 5.000 lechugas. Si es así, sería bueno. Así que ahora empezamos, señores, a plantar. Le grabo después cuando ya estemos a punto de terminar. Y el riego y toda esa vaina. Ya. Ya ahora andamos regando. Aquí los invernaderos. Las lechugas estas. Esteban ya está terminando ya. Y ya tenemos una nave más con lechugas. Bien amigos, hola, buen día. Hoy es otro día. Vamos a ir a plantar las otras 5.000 plantas de lechugas que nos faltan por poner en el invernadero. Así que ahora vamos a ir a buscar, a buscarlas y luego a plantarlas. Y aquí vamos entonces a buscar el resto de lechugas para ir a poner a Santa Ángela. Aquí están los otros invernaderos. Como les había dicho. Y vamos llegando. Es el invernadero de plantines. Ahí tenemos las lechugas. Ahí tenemos las lechugas. Aquí tenemos 4.000. Apiosel. Ahí ya tenemos otras pocas. Y aquí está el resto de plantas. Esa, esa. Y estas de acá. Vamos a llevar roja, ¿cierto? Está igual. Quiero mostrarles el otro cultivo que tenemos. Aparte de ese. O sea, está enseguida de este. Está enseguida de este, claro. Como estas están afuera, van a crecer más lento. Primero van a estar las del invernadero. Después luego estas. Y todo así ya tenemos. Como que no se ve mucho, pero todavía. Por allá. Ahí afuera hay como 3.500. Y entre el invernadero hay 4.000. Y ese poco que está ahí arriba. Ese poco que está ahí arribita al lado del otro invernadero. Ahí hay otras pocas. Marina. Hojas roble. ¿Vieron? Ni se ve, pero ahí está. Muy bien, aquí estamos regando las lechugas antes de irnos para plantar. Estoy mandándole una arriesgadita para que no les falte el agua. Debería estar muy caluroso. Así que para que aguanten un poco. Estos pepinos que están ahí alasca. No sé si quedaron pegados o no quieren crecer. Ahí fue una inversión media grandecita. Que al final se salvaron esos nomás solamente. Mejor hubiéramos comprado las plantas. Para hacer un cultivo de pepino. Este es el sistema. Ahí está la bombita con su filtro. Y aquí tenemos esta llave donde le tiramos agua. Y regamos los plantines. Aquí era, ayer hice la tarde cuando terminamos de plantar. Después vinimos para acá. Y alcancé a hacer estas poquititas de bandejas. Con lechugas. También para tener lechugas para poder plantar. Después más adelante cuando empiecen a acabar la otra. Ir plantando. Y también hay que ir haciendo. Así que ese es el tema. Así es el trabajo. Para que no falte. Ya amigos. Llegamos a Santa Ángela. Estoy aquí. No se me había olvidado. Grabar. Están las plantas. ¿Vieron? No es una planta muy buena para nosotros. Pero es lo que hay. Enraí está excelente. Pero es muy débil. Donde es muy larga la hoja. Vamos, sigamos con la plantación. No, no, no. Pero son tenemos unas plantas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Acabamos. Vamos, sigamos con la planta. Vamos, sigamos con la planta. No, no, no. Nosotros vamos a hacer. Vamos, sigamos con la planta. No, no. Ya mis queridos amigos, aquí vamos poniendo la quinta fila ya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 con esta. Y es un poco agotador, pero vale la pena el sacrificio, ya nos queda la mitad más o menos, sí, estamos en la mitad del invernadero, nos queda la otra mitad, creo que nos van a caer 5 más, 5 melgas más. El primer cultivo grande que vamos a hacer de lechugas en el año 2021, fecha, estamos en octubre, 7 o 8 de octubre me parece. Vamos, estamos iniciando este cultivo de lechugas marina, hoja de roble. Entonces queremos seguir plantando lechugas porque también de esta tirada que estamos haciendo, de este cultivo grande que estamos haciendo, no todas se van a salvar. Así que siempre hay que poner en un cultivo, siempre hay que poner más lechugas de las que uno quiere cosechar. De nuestro trabajo que hemos estado haciendo hace 2 años ya, el primer cultivo grande que vamos a hacer. Así que contento por eso y a seguirle dándonos. Y ya amigos, estamos regando el último invernadero con lechugas. Ya sacó, acabó la plantación. Ya estamos completos con estos 4 invernaderos de lechugas. Ya está muy bien. Y que resta ahora, esperar que crezcan, hacerle mantenimiento de pasto, de fertilización más adelante. Y eso, sería después, luego la cosecha. Yo creo que voy a grabar eso también, pero va a ser como un video de una segunda parte. Así que, ahí lo voy a estar mostrando, cuando ya estemos a punto de empezar la cosecha de lechugas. Así que eso sería amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, o quieren que haga videos relacionados con esto, me dejan en los comentarios. Y hasta aquí estaría este video, llegando. Sería todo, muchas gracias por ver el video. Hasta luego.